Música ¿Se fijas lo que yo le había dicho, socio? ¿Se fijas? Niña, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Se acuerdas que yo le dije... El maestro hasta ahorita puede oír mi modesta opinión Que le decía yo al socio que sin desmeritar a nadie Pero a mí me parece que el de acá al pardito es bastante romelio Para lo de la baña y la abogacía, ¿pa' qué? Ay, no, hola Es que yo ya estoy oyendo lo que van a empezar a decir por todo el barrio, ¿no? Que por qué el doctor Andrés Patricio Pardo de Brijal Dejo sacar así nomás al chinche Que el doctor pardito esto, que el doctor pardito aquello Te agradezco mucho que me amenices el desayuno, reinita Ay, no, sumerce Yo no lo estoy diciendo poder echarle baños a sumerce Dino que es que yo conozco a esta gente también, Andrés Patricio Yo sé que van a empezar a decir de usted Bien, vea, mejor dicho Deja los que empiecen a decir lo que quieran, pero no lo digas tú Sí, pero ¿sabe qué? El doctor no se me altera ¿Pero cómo no voy a estar como una tartacoba, reinita? Si yo sé que eso fue un arreglo misterioso Del par de tinterillos esos con el inspector Sí, como quien dice, te ganaron de mano Sí, pero el que ría al último A veces llora, sí No, pues con mucha pena, don Juaco Nosotros ya teníamos prácticamente desembolatado el desayuno aquí con los maestros Ni más faltaba, maestros Me complace poderlos agasajar con un humilde desayuno Y más ahora que se hace sentir nuevamente la sazón de mi hija Así es que mi amita era la única para la cocina, eso sí A propósito, don Juaco Yo creo que usted tiene que ponerle mucho cuidado A su dignísima esposa con el problema de los ojos ¿Cómo así, maestro Taderita? Bueno, mire, pues allá en el juzgado Cuando nos pasaron la declaración Tuve que leérsela toda para que pudiera firmar Porque la pobrecita no podía ver absolutamente nada ¿Cómo? Así es la vaina, maestro Taderita Ole, qué raro Nunca la oí quejarse por falta de vista De todas formas, se le agradece el dato, maestro Bueno, pero siga con su desayunito Con permiso Se te encuentra, maestro Taderito Está venido a quedar así de buenas a primeras en la calle Ahí tiene, mija Tras de que la situación está como está ¿Cómo no les va a ofrecer uno un infeliz desayuno Si están más vaciados que uno? Sí, mi hijita Tan buena papá que es mi hijita Ole, mija ¿Es verdad que su merced anda mal de las vistas? ¿Son mi hijita? Sí Por dicho No se dio trazas de leer la vaina que tenía que firmar Pues cuando nos dieron la declaración para firma Yo tuve que leérsela toda ¿No? Porque ella no distinguía bien las letras No, no, maestro Taderito Pero me imagino que habrá hecho el intento No, tampoco No, pues no Oiga, pero ¿Por qué es tanta intriga sobre este asunto? Maestro ¿Quiere que le diga una de las vainas? Lo que pasa es que tenemos la sospecha de que doña Vertica Pocóndale ¿Qué, qué? ¿Pero qué está diciendo, maestro? No, maestro Es apenas una sospecha que tenemos doña Bresita y mi hijo La verdad que a comprobarlo Hola, mija ¿Para dónde van? Ay, hola ¿Por qué no me acompañaba? Si nos hartamos algo de desayuno, ¿sí? Ay, y si después van y nos vacían, mija Ay, ¿qué? Si el cocho se está llegando de lo más tarde a abrir Bueno, yo por acompañarla, porque no me voy a tirar mi dieta, mija Madrugar a las palomitas, ¿no? Buenas, don Santiago Ay, gracias por lo de palomitas, don ¿Vera que van a trabajar? Bueno, sí, su maestro toca ¿Qué dice el maestro Chinche? No, pues ahí está tratando de acabar el trabajito allá en su casa ¿Que le echaron de la casalote? Figuero, ese es su maestro ¿Y el doctor no hizo nada? Ya le vinieron con el cuento, ¿no? No, pues él ahí hizo lo que pudo, ¿no? Ahí está pintado Eso dicen por ahí, ¿no es cierto? Que acabo de, que dejó que echaran a las maestras a la calle No fue capaz de hacer nada, ¿no? ¿Ya le fueron con el chisme? Ay, figúrese, mija Está bueno como para valerse de él Ahora sí, acabo de quedar vaciado al maestro Chinche Todo un abogado y dejar al maestro Chinche en la calle ¿Valiente, doctor? ¿Cómo para tenerlo de abogado, no, hermano? No, vamos a preferirle defenderse una solución a este niño Y gastárselo del doctor en polas ¿En cucas? No, ¿cómo se le ocurre? Si lo que el doctor cobra no alcanza ni para las cucas Ay, hermano, lo que pasa es que la gente habla en demasía, ¿sí? Hombre, si yo no creo, pues, que el doctor vaya a hacer tan aguacate, hermano Como para hacer que vayan a hacer una cosa de esas, pues, tampoco Sí, no Yo sí, hasta no ver, no creer, ala ¿Eh? ¿Eh? Sí, preciso, hombre Entonces no dan chisme, sala Ah, mira ¿Qué hubo, maestros? Entonces, ¿qué? ¿Qué se dice? ¿Cómo va la cosa, don? Pues ahí lo pueden ver, ¿por qué? Momentico, no es mespinacear, ¿qué? Pues tampoco, compañero Pues para que sepa que solo veníamos a ver si lo de la sellada que nos han dicho era cierto Y a ver qué se ofrece Caray, muy amables los jóvenes Bueno, pero habrá que afrontar la cosa como venga ¿No es cierto, maestro? Sí, sí, maestro ¿Se agradece a las caballeras? No, por nada, maestro Era solo por tener un detalle, ¿me entiendes? Sí De manera, pues, que el doctor ese salió fue con nada, pues El doctor parte de todo Sí, el doctor está haciendo todo lo que cabe a la luz del derecho ¿Cuál, hombre, cuál? Me hubo dicho, el doctor puede ser muy buena persona y tal Pero como abogado, ¿sabe qué? Me hubo dicho Que va a un... Y les recuerdo, señor juez Que posesio non es iuri Sed facti Y por otra parte Posesio solo ánimo retinente Caray, su merced me perdonará No, que le corte la inspiración Pero esto hay que tomárselo caliente Pero, ranita, ¿cómo se te ocurre si tú eres mi inspiración? Ay, qué belleza, caray Estoy preparando un alegato que van a quedar parte en el juzgado Sí Ay, ojalá a su merced Porque el descuere en este barrio debe ser como de siete pisos, ¿sí? Pues se van a tener que tragar sus maléficos comentarios Cuando el maestro Chinchez recupere y una vez por todas su inmueble Sí ¿También azúcar? Sí En todo caso, yo les quería manifestar que en cuanto a mi persona soy completamente inocente Tuve que proceder cumpliendo órdenes, señorita Claro, como a usted no le tiene casi tirria el maestro ¿Tirria? No, 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 ¿cómo así? Pero, aquí la princesa sí me comprende, ¿cierto? Ay, pues yo no sé qué pensar Es que a los hombres no hay que creerles de a mucho, ¿eh? Yo soy diferente, señorita Y un día de estos tenemos que hablar Ay, ¿hablar con la autoridad? Ay, qué susto, mija Ay, no, mire, más bien vayámonos que ya se nos hizo tarde Y además se nos vino el agua Ay, yo se lo advertí, mija ¿Pero con semejante coporreo? Ay, bueno, entonces, chao, señora gente Bueno, hasta luego, princesa Un día hasta nos vemos Maná, parmesitas y caminamos Hasta luego, señorita ¿Qué onda, Javier? Adiós, churro ¡Aiga, joven! ¿A mí? ¿Entonces a quién? A sus órdenes, señor agente ¿Qué anda haciendo por acá, ah? Yo, pues, trabajando ¿Ah, sí, trabajando? ¿Y en qué? Pues, eh, visitando clientes ¿Clientes? ¿Y qué clase de clientes? Pues, varios Ventas varias Mire, señor agente Yo ando metido en el alto mundo del business ¿Ah, sí? Sí Descúbrese Sí, con mucho gusto Ahora, identifíquese Claro, con mucho gusto, señor agente Ajá, bueno, como son bastantes Pues vamos a tener que revisarlos en la comisaría Acompáñeme Señor agente, ¿y usted no puede ir solo, más bien? No, porque va y me pierdo Vamos Ay, a mí bien me cogió lo tarde Para la vener de la declaración Y no sé qué voy a hacer, Alan Pues va a tocar llevar el formulario del doctor Para que lo llene, hermano Si no es que ya con el problema del maestro Chinche Me dio, pues, doctor Ay, Dios mío Pero imposible, hermano Que, hermano, no haya de ser capaz de llenar un formulario de declaración De un tipo como vos, hombre Que no tenés ¿O sí? Ah, sí, sí, vos sí tenés parte de la buseta, ¿cierto? Y la casita ahí arriba No es más, hermano Claro que Pues el viejo todavía declara, ¿no? Al menos lo del rancho Pero es que Ah, entonces, ¿qué? El marrón no es uno, pues Hombre, tranquilo Camina, vamos, hombre Imposible que se vean guaranar, pues Con cuatro números Que tiene que poner ahí En un formulario del doctor No, pues, camina, hombre Vení Ay, ay Hoy sí se me hizo noche Mucho cuidado, Rosalpita Que el afano cae y no el cansancio, pues Además, usted está muy joven Para andar en afanes Ay, cómo molesta No, permiso Sígame, chico Bien, pues, a bizcocho Uy, pero mire dónde andan estos churros Qué aventura, ¿no? Siquiera las vi Qué duele Qué verás, permiso Pues ahí nos ven Bien, sí Chao Bueno, mija A ver, diga rápido ¿Qué es lo que dice el aviso? Pues ahí dice Se Cerrado Sí, cerrado Pero su merce Si no está viendo nada Ay, pues, va a tener que mandarse Examinar los ojos Doña Bertica ¿Sabe qué? Voy a llevar alguna cosita Porque es que no alcanzo a desayunar Ay, sí, su merce ¿Y sabe qué? A mí también Y después arreglamos, ¿sí? Oye, no voy a decir Nada, esto chinchelo Bueno, vengan a ver Qué es lo que quieren ¿Se fijan lo que le dije, maestro? Ah, claro, ¿cómo no? Creo que se confirman Sus sospechas, maestro ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿De qué? No, no Vengase aquí de la política ¿De qué estábamos hablando? El maestro, mi hijo Buenas, socio A chupirle el trabajo rudo Ya voy, socio Ya voy Ay, esos churros del Herados Y el William Como zumban, ¿no, mija? ¿Cómo así, Rosalita? ¿Cuál es la cosa con los caguingos, eh? No, no, nada, Octimio No se ponga así Ay, estoy en camino Y conversamos un ratico Ay, pero ¿cómo se le ocurre ahora? No, es que se me está haciendo tarde Por un momento Tranquilito, su merced Yo, yo abro Ustedes sigan, tranquilito Gracias, reinita Ay, pero si son los pobres Y es que me abro Como es tan Adelante Adelante Gracias Gracias Aquí voy a poner un poquito de pereque Pero el doctor ¿Sabe cómo ocupaba? Sí En este momento Precisamente estoy Está a la disposición De ustedes De manera que pasen Que los atienden ya Alistó Cosa que se le agradece mucho, doctor Pues que, doctor La vaina es Gracias Publicada por la vaina De que Usted sabe, ¿no? No, es que hoy Mucho si no presentamos La declaración de renta A mí mismo Después no es todo Que es temporánea Y con más papeleo Y multa y tal Tranquilo Si el doctor es experto en eso Ah, sí, bueno ¿Trajeron los formularios? ¿Pues trajeron? Yo no Bueno, no Yo por aquí tengo ¿Se da cuenta, señor agente Que soy completamente inocente? Claro Como el doctor Costeño Es blandengue Y el otro también Si hubiera sido Con otro doctor Estaría metido Allá adentro Por vagancia ¿Pero cuál vagancia, señor agente? La ruda labor Que es distinto Bueno, bueno Yo no quiero discutir más Con usted Váyase, váyase No quiero discutir más Bueno, señor agente Con su permiso Ay, maestro Ay, maestro ¿Cómo le va? Pero el doctor Está ocupado Pues sí Sí, está trabajando ¿En, en, en? No, en En las declaraciones de renta De Eraos y William Guillermo Maestro Ah Bueno Entonces serán Nosotros vamos a Cumpirle al camello ¿El camello es así? Sí, dame Sí, dame Otros ingresos ordinarios? Pues Por ese lado sí Tampoco, doctor No hay que Bueno Dejamos en blanco Es espacio Y que ojalá Les rinda, maestro A la día sí Se dañaricita Sacio ¿Qué fue, socio? ¿Se fijas Por qué fue que las tinterillas Me echaran del chalé? ¿Por qué, socio? Sacio ¿No se des cuenta? Porque el doctor Está demasiado Mente ocupado Haciendo declaraciones De renta Como para ocuparse De un pobre obrero Muy buenas y santas A sus órdenes, joven Eh, también el maestro Me dice, joven Ay, se le agradece Bueno, es que A estas alturas de la edad Se suelen perder Las proporciones Como que se le ofrece, joven Ay, muchas gracias, maestro Es que mira Yo venía a ver Si usted fuera tan amable Y le pone un par de plantillas Este par de pisos Es que francamente Ni siquiera puedo pisar El asfalto caliente Bueno, pues permítame Le hacemos una inspección Ah, sí Muchas gracias Cómo no Bueno, pues esto Lo que necesita realmente Son medias suelas ¿De veras? Entonces, si quiere Se los dejo Y yo le pago un poquito más Si me hace el inmenso favor Bueno, ¿qué le parece Que yo no acostumbro A hacer esa clase de contratos? Pero, si tiene mucho afán No, no es solamente eso Sino es que francamente Son los Veintiúnicos que tengo Y Pues yo no se los puedo dejar Oiga, maestro Le cerraron de taller A los chinches ¿No es cierto? ¿Cómo le parece? Mire, mija Mire Esta gente Apenas se asomen Poaquín Cualquiera de ellos Es para que se pongan al día O al menos que abonen algo Muy bien, mijito Es que hay que ir juntando, mija Para que su merced vaya al oculista Porque estoy seguro Que le van a recetar anteojos Es que su merced no está viendo nada ¿Ole? Sí, mijito Eso No, pues me parece una gran arbitrariedad Que lo hayan detenido así Así como así Sin más ni más Imagínese, maestro Me llevaron para la comisaría Claro que el asunto sirvió Porque allá fue donde yo vi Lo del asunto de la cerrada De la casalote Del maestro Chinche Así es la cosa ¿Y qué comentaban? Pues los doctores estaban como medio preocupados Por haber tenido que proceder Pues sí Les llegó la orden Pero yo creo que hay algo Una cosa así como muy rara Porque del juzgado Les dieron la orden A la inspección Y en la inspección Le dieron la orden para ellos Oye, maestro ¿Me jura que no me vas a pear? ¿Como respecto a aquel jovencito? Pues es que como a mí también Me han tocado mis vainas con la justicia Pues A mí me pareció como medio rarón La cosa Por esa vaina de lo que comentaban Pues sí, se me hace muy, muy, pero muy raro Y entonces Me tomé el abuso De disponer de este documento Ah, caray Pero Cuidado, nos metemos en camisa de once varas Pues Eso sí depende, maestro Si usted se pone a cantar, pues Bueno Yo siempre he tenido muy mala voz A ver Por orden Del juzgado 50 Civil municipal Caray Aquí hay algo sumamente raro Pero tenemos que asesorarnos De un abogado Yo creo que de pronto El doctor Pardito, ¿no? De todos modos Muchas gracias, jovencito Ah, no, maestro Siempre a sus órdenes Socio Sea sincero conmigo ¿Usted ya pensó para dónde nos vamos? ¿Cómo es que para dónde nos vamos a los dar? No, yo lo que quiero decir Es mejor dicho a instalarnos O usted verá Y rompemos la sociedad No sé, socio Estoy tan aprenchado Que ni siquiera lo he pensado Socio, pero ¿Quién quita que el doctor gane el pleito? Niño, ve ¿Qué? ¿Qué lo va a ganar, socio? Dedicado a hacer declaraciones de renta Bueno Belleza Uf Bueno, qué chavo Qué gracias Díganle al doctor Pardito Que muchas gracias Que me da pena Si no importa Sí, sí, doña Doris Pero oigan Que quedó muy bien hecho Pues Más bien hecho que un chucho Es que no me lo vea Ay, sí, qué pecado Mire, ustedes hicieron como Dios En medida hasta aquí, oiga Porque vea El doctor es una fiera Para estas cosas ¿Fiera? Ay, María López No echarle los huesos ¿Será que para eso sí sirve? Pasito, socio Bueno, hasta luego, pues, maestro Adiós, pues Que le vaya bien Cualquier cosita que les ofrezca Ya saben, ¿no? Le agradece a las calleras Ay, cómo le parece, pues, doña Doris Eso sí es estar uno, pues, muy empiamada En la vida, no sé Quedarse sin taller era hombre, ¿ala? No, me he hecho que bajo en la calle O... Bueno Qué chavo otra vez Qué gracias Adiós, pues Adiós ¿Qué le pasó, su merced? ¿Cómo te parece, Renita? Estoy quedando como el peor de los abogados Ay, no No, mi mitico No se me ponga así, ¿sí? Mire, haga una cosa Siga haciendo su memorialito ¿Cierto que le está quedando tan chusco? Oiga ¿Y los jovencitos ya se fueron? ¿Dieron algo de plata, su merced? Lo que se acostuma en estos casos, Renita Un porcentaje es lo que le salga al cliente ¿De veras? Bueno, lo dejo que sigan trabajando Bueno, Renita Un permisito Sí, mi amor Pasaré panturreando Socio No es que yo le haya perdido los afectos al doctor ni nada Ni son disconfianzas Pero siempre da piedra Que me haya dejado morir en sus manos, socio ¿Para qué? Chao, mire, socio Pero tampoco me ponga a ganar así, ole Ajá Me parece que es muy oportuno el avisito, doña Dori, ¿no? Ay, caray Y me imagino que no tardará en caer la clientela Dios le oiga, maestro ¿Cómo le va? Pues, venía en busca del doctor Pero por lo que oigo me parece que está como muy atareado Ay, está tan preocupado, maestro Por lo de Chinche, hola Pero pase con toda confianza que ahí lo encuentre Bueno, gracias Siga Ahora le sirvo el tínfimo Estás viendo don Chinche Continuamos con don Chinche Me da pena interrumpir, doctor Ah, maestro No me lo sentí llegar Es que estoy deshecho por dentro con el asunto del maestro Chinche Ay, tranquilito, doctor Que eso va a resultar más mogolio ¿Cómo así, maestro? Ah, sí Sí, la orden emanada del juzgado que pasó a la inspección y la comisaría, sí Orden emanada del juzgado 50 civil municipal ¿Cómo no? Que no existe ¿Cómo así? Pues sí, hasta donde nosotros sabemos Hay hasta el juzgado 46 civil municipal Ergo, el 50, se lo inventaron los rabos, las sesos ¿Qué están entramando? Oye, ¿no será que el doctor Partito le está ayudando a hacer la declaración de renta al macho taberita? ¡Nos salvaron, cabrón! ¡Nos salvaron! ¡No, qué maravillas! ¡Nos salvaron! ¡Ya me imagino la cara de estos rabos, cabrón! ¡Nos salvaron! Paquello, ponle Te agradezco mucho que me amenices el desayuno, reinita Ay, no, sumerse Yo no lo estoy diciendo por dentro de baños a sumerse ¿No crees que yo conozco a esta gente tan bien andrés, Patricio? Yo sé que van a empezar a decir de usted Vea, mejor dicho Deja los que empiecen a decir lo que quieran Pero no lo digas tú Sí, pero ¿sabe qué? Doctor, no se me alterese ¿Pero cómo no voy a estar como una tartacoba, reinita? Si yo sé que eso fue un arreglo misterioso Del par de tinterillos esos con el inspector Sí, como quien dice, te ganaron de mano Sí, pero el que reía al último A veces llora, sí No, pues con mucha pena, doctor Nosotros ya teníamos prácticamente desembolatado Les ayuno aquí con los maestros Ni más faltaba, maestros Me complace poderlos agasajar con un humilde desayuno Entonces, ¿qué encuentran estos chinchos, mi hijito? Es que venían a quedarse así de buenas a primeras en la calle Ahí tiene, mija Tras de que la situación está como está ¿Cómo no les va a ofrecer uno un infeliz desayuno Si están más vaciados que uno? Sí, mi hijita Tan buena papá que es mi hijita Ole, mija ¿Es verdad que su merced anda mal de las vistas? ¿Chichón, mi hijita? Sí Por dicho No se dio trazas de leer la vaina que tenía que firmar Pues cuando nos dieron la declaración para firma Yo tuve que leérsela toda ¿No? Porque ella no distinguía bien las letras No, no, me imagino que habrá hecho la intentona Tampoco Y más ahora que se hace sentir nuevamente la sazón de mi hija Así es que mi amita era la única para la cocina Eso sí A propósito, don Juaco Yo creo que usted tiene que ponerle mucho cuidado A su dignísima esposa con el problema de los ojos ¿Cómo así, maestro Taberita? Miren, pues allá en el juzgado Cuando nos pasaron la declaración Tuve que leérsela toda para que pudiera firmar Porque la pobrecita no podía ver absolutamente nada ¿Cómo? Así es la vaina, don Juaco Taberita Ole, qué raro Nunca la oí quejarse por falta de vista De todas formas se le agradece el dato, maestro Bueno, pero siga con su desayunito Con permiso ¡Gracias!